El senador Leonardo Loza mostró documentos que Evo Morales sí es militante del MAS y PSP. Evo Morales, pues, es militante desde marzo del 2012. Entonces, Evo Morales es el fundador del MAS y PSP. Hoy denuncia que integrantes del Tribunal Supremo Electoral estarían buscando, pues, con argucias de prescribir a Evo Morales. Loza mencionó que están dispuestos a salir a las calles para defender a Evo Morales y al instrumento político. Hoy ha dicho que hay decisiones tomadas desde el mismo Tribunal Supremo Electoral para desconocer la militancia de Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. Yo diría descabezar al instrumento político, al MAS y PSP, o intentar meter la mano al Congreso que se ha realizado en la OCA y principalmente a la dirigencia en contra de Evo Morales. Tenemos información de que supuestamente Evo Morales, como dirigente electo en el último Congreso del MAS, no cumpliría con la militancia al movimiento del socialismo. Queremos categóricamente denunciar y rechazar que eso es absolutamente falso. Evo Morales es fundador del instrumento político, es creador del MAS y PSP y lamentamos profundamente que algunos miembros del órgano electoral obedezcan instrucciones políticas injustas, infundamentadas, para decir que Evo Morales no cumple con requisito de militancia al interior de la dirigencia nacional del MAS y PSP. Estamos acá con el documento en mano, sacado en este momento de las páginas del órgano electoral, del padrón electoral biométrico del Estado Plurinacional de Bolivia. Y aquí, completamente se justifica desde qué año, desde qué fecha, Evo Morales, aparte de ser fundador, creador de este instrumento político, es militar del movimiento socialismo. Queremos leerla. Padrón electoral biométrico, nombre completo, Juan Evo Morales Aina. Ahí está su número de carnet, país Bolivia, departamento Cochabamba, localidad Chapague, Villaculana. Información de militancia. Usted es militante, partido político, organización ciudadana, movimiento al socialismo, instrumento político, por la soberanía de los pueblos, sigla, MAS y PSP, nacional. Evo Morales es oficialmente militante desde 03, desde el 03 de febrero, marzo de 2002. Aquí está, en los registros. Y lamentamos que el órgano electoral intentara sabotear al Congreso del MAS y PSP, solo obediciendo algunas instrucciones de la justicia y principalmente del Poder Ejecutivo. Y en este momento, instamos a toda la militancia del Estado Plurinacional de Bolivia, de los nueve departamentos del país, a nuestros sectores sociales del campo y la ciudad de Bolivia, a estar en estado de emergencia, en estado de alerta, en constante movilización, en defensa del instrumento político, en defensa del MAS y PSP, también en defensa de nuestro dirigente principal, legalmente reconocido y electo en el último Congreso Nacional del Movimiento Socialismo. Así que aprovechamos a nuestros medios de comunicación para denunciarla, que intentan manosear o estar manoseando a nuestro Congreso o directamente atacando a nuestro dirigente nacional. No lo vamos a permitir, por eso solicitamos, instamos a los nueve departamentos del país, a la militancia del instrumento político, a los sectores sociales, que somos responsables de cuidar la integridad del proceso de cambio del instrumento político y cuidar nuestro Congreso, de nuestros principales dirigentes, Comero Morales, a declararnos inmediatamente entrar en estado de movilización, en estado de emergencia, en todo el territorio nacional. Senador, por favor, para que esto no queden palabras, si son una denuncia, ¿podrían, señal, cuáles son las pruebas de lo que adquieren? ¿Qué autoridades de justicia o del Ejecutivo han llamado a qué personas del órgano neutral para esa ofreción que usted decidió? Nosotros, oportunamente, vamos a presentar, si esto se consuma, las denuncias que amerita el caso, por para no perjudicar a nadie. Nosotros, por ahora, solo estamos haciendo esta denuncia y, oportunamente, de manera documentada, vamos a presentarla, porque esto no va a quedar así. Si intentan destruir o intentan desconocer a los dirigentes principales, obligados, luchar en la calle, pero también luchar legalmente en espacios políticos del país. Disculpe, ¿cuál es la raíz de esta denuncia? Si usted quiere revelar algunos nombres, etc., pero ¿en dónde salen estos comentarios de esta denuncia? Por suerte, nosotros hacemos seguimiento. Tenemos compañeros, tanto en el Poder Ejecutivo, del Gobierno, del Estado, pero también al interior del órgano electoral. Entonces, mediante esas vías, nos informamos que hay una decisión tomada para desconocer la dirigencia de Evo Graves, con el pretexto, recalgo, que no cumple la militancia. Estamos demostrando bajo documento, Evo Morales es fundador y además, desde el año 2002, casi 21 años, de militancia de Evo Morales. Así que, no hay por dónde perderse, vamos a estar en estado de emergencia, en estado de alerta, para defender a nuestro instrumento político, a nuestros dirigentes como Evo Morales del MAS y PCP. Entonces, ¿qué es lo innovador? Dice que usted estaba haciendo una estrategia para presionar a los electores y a los electores en parte del Congreso, ¿no? Bueno, los que no somos parte del MAS, los que ya somos de ocho agrupaciones o de ocho partidos políticos o del Frente Amplio, ya poco o nada tenemos que opinar de este movimiento de las sociedades. Senador, si me permite una consideración a estos audios que se han conocido, donde se les indica Evo Morales, que quería retrasar el tema del presupuesto general y todo. Y ustedes, ¿qué lectura tienen como tal en torno a esto que se ha revelado en las últimas horas? Bueno, yo no escuché ningún audio. Sí tengo información que a través de la inteligencia artificial se inventan audios, construyen audios, forman audios, preparan audios, difunden audios, inclusive para hacernos pelear entre nosotros. Así que Evo Morales no da ninguna instrucción al poder legislativo, seguramente ni a los diputados, ni a los senadores. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones para lo cual hemos sido elegidos. Senador, hace unas horas varios diputados han afirmado que van a intentar proponer para el orden del día y la sesión de asamblea, meter ese proyecto de ley que ha sido rechazado con las modificaciones en diputados. ¿Ustedes se van a sumar a este pedido o van a rechazar que se pueda tratar este proyecto de ley? Bueno, nosotros como el Senado Nacional hemos aprobado con modificación, por eso se ha devuelto a nuestros hermanos diputados. Así que nosotros no nos vamos a detractar de manera particular como Senado Nacional. Creemos que la convocatoria tiene nombre y apellido, tiene el tema y lo que corresponda y consideramos no es necesario que sufra ninguna modificación. Senador, del proyecto de ley, ¿qué es lo que han observado? Porque en ese momento decían, por ejemplo, que fíjese que solamente han observado anexos. ¿Qué anexos ocurrió con potizanos que son anexos? Son anexos en la parte conclusiva del proyecto de ley. Eso no afecta ni un boliviano a la modificación que ellos plantean mediante ese proyecto de ley. El más de casi 70, 80% de la plata que están proponiendo se va a quedar en el Poder Ejecutivo. Y no se sabe cómo y en qué se va a invertir, solo sabemos algunos de ellos va a ser inclusive para el tema de salarios. Y a los municipios llegan poco o mal. Entonces, pero aún eso, se ha considerado su aprobación y consideramos y estamos segurísimos que las disposiciones transitorias que se han suprimido, se han sacado, no afecta en nada, para nada, al proyecto, al objetivo del proyecto, del techo presupuestario, la modificación. Senador, en caso entonces que no se va a sugerir ese tratamiento en el orden de PIA para esta sesión, ¿este proyecto tendría que ir para la siguiente legislatura? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Bueno, yo creo que los tiempos tendrán que ajustarse. Yo lamento que se ha cuestionado muchísimo al Senado. Ingresó, si no me equivoco, el 12 o el 15 de este mes de octubre al Senado. Y en los hermanos diputados, lamentablemente, nos informan más de tres meses. Imagínese, ahí no se movilizó, ahí no se convocó gente, más de tres meses. Entonces, yo creo que no podemos buscar alumnos culpables. Seguramente habrá siempre algún mecanismo para avanzar con este tema. Muchas gracias. Señor presidente, senador, ¿cómo evalúa la sentencia contra el nuevo tribunal del alto prácticamente ya está pidiendo un piso de responsabilidades? ¿Cómo le dice a esta situación? Una acción injusta. No dijo esta. Yo quisiera preguntarle a esta autoridad, a ver, ¿con cuántos votos, cómo ganó la señora Aña en las elecciones? ¿Cuándo ha sido nombrado por el pueblo presidenta? cuántos votaron, si hablamos del Senado, se respetó o no se respetó el reglamento, cuántos votaron, quién colocó la banda presidencial como en los peores tiempos de la dictadura, un militar eso tenemos información, eso sabemos pero considero que eso es una traición a la justicia, es un atentado a nuestra democracia y estamos seguros nosotros eso tienen que repetir. Han anunciado que se van a procesar diputados van a procesar estos jueces prevalecados, ¿se pueden sumar a este pedido de la justicia? Por supuesto, por supuesto que sí vamos a evaluar, vamos a analizar, si hay que sumar vamos a sumar, porque vamos a defender la democracia vamos a defender la verdad y no vamos a pasar no vamos a permitir que pase impune tantos hechos de sangre que ha ocurrido en nuestro país en el año 2019 Muchas gracias